Listo para buscar su tercer título mundial en diferente categoría, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde este sábado enfrentará al británico Rocky Fielding. El pugilista Tapatío llegó a la sede de la pelea este martes 11 de diciembre, listo para estelarizar la función que se realizará en el Madison Square Garden y con el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo en Juego. El Canelo, que en la actualidad es campeón mediano del CMB y del AMB, buscará el cetro en una tercera categoría diferente, con el objetivo de ser parte de la lista de mexicanos que lo han logrado. Álvarez tendrá un entrenamiento el próximo miércoles y el jueves la última conferencia de prensa y el viernes deberá cumplir con el requisito de la báscula, para dejar todo listo rumbo a su combate del sábado. Su oponente y actual campeón Rocky Fielding también ya está en Nueva York, listo para la pelea más importante de su carrera en la primera defensa de su cetro mundial de las 168 libras, Notimex. UNDERG, CENTERS 승 UDA UNA UDA 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 UDA